Andrés Mosquera, guardia, soy jugador del Club León. Cuando he tenido lesiones, he tenido tres lesiones de gravedad, han sido duros, difíciles, pero lo he superado con esas mismas ganas y con esa misma pasión de seguir haciendo lo que me gusta. Uno que marqué con Independiente Medellín en Copa Libertadores a River Plate en Argentina. Fue alegría total, de hecho nos daba el gol de la tranquilidad para ganar ese partido y es un recuerdo muy lindo porque fue ante un grande del fútbol a nivel mundial y en un estadio mítico, como se dice, y bueno, fue muy importante en ese momento. Siempre lo he manifestado mi primer gol, fue un torneo muy especial, recién llegaba, tuve la posibilidad de entrar a Liguilla y marcarle a un club importante como Tigre y en Liguilla para mí fue muy bonito. Yo creo que el ser apodado como el guardia, yo creo que es una anécdota muy bonita, yo creo que eso va en base a la entrega y a mi forma de jugar. Yo creo que toda la gente me ha caracterizado así y aparte porque también es mi segundo apellido no es muy habitual ser llamado por el segundo apellido. Debute un 3 de agosto contra Cruz Azul, la verdad que no me lo esperaba porque fue de una manera muy rápida mi llegada, mi presentación y ese mismo fin de semana tuve la oportunidad de debutar. Fue algo muy lindo, fue una experiencia muy bonita y desde ese primer partido, minuto, tuve la acogida de la afición que fue muy importante. En ese momento, a pesar de que sabía que por mi rendimiento en Colombia la posibilidad de salir a otro fútbol importante iba a llegar, pero cuando recibí la llamada sentí alegría y a la misma vez sensación de nervio, de saber que la llamada que estaba esperando llegó y que estaba a punto de cumplir un sueño. Me sentí muy bien, muy bien porque estaba donde quería estar, viviendo sensaciones nuevas, diferentes, estando en un país muy importante como México, donde la liga es una de las mejores del mundo y estar acá me hacía sentir muy feliz y ese sueño, como te decía, hecho realidad, llegar a un club grande, una institución importante como León, pues era ese sueño cumplido. Yo me siento feliz, yo me siento agradecido con Dios por todo lo que pasó, por todo lo que está pasando en la parte personal, por haber superado la lesión y hoy día estar a disposición del equipo, del cuerpo técnico, yo soy completamente feliz, siempre lo he expresado y se me nota porque soy un agradecido después de tener una lesión tan fuerte, estar hoy día nuevamente en pie y con muchas ganas de volver a jugar, de poder ayudar al equipo y volver a ser importante. Yo digo que ante lo duro que fue la lesión y el momento fue bonito porque tuve el apoyo de todo el club, de toda la afición, de mis compañeros, del cuerpo técnico, de mi familia y la verdad que siempre con esa mejor actitud de quererme recuperar día a día y esa misma me ayudó a que hoy en día, como te digo, soy de pie y con muchas ganas de poder ayudar al equipo. Representa una etapa muy importante, llevo tres años y espero poder estar mucho tiempo más aquí en el Club León, yo soy de los que pienso que el tiempo de estar en un lugar hace también que le coja más cariño, que le coja más aprecio y día a día se va ganando un espacio importante en mi corazón y espero estar aquí por mucho tiempo. Primeramente gracias porque sabemos que nos van a estar apoyando, no es necesario pedírselos, simplemente recordarles que crean en nosotros, que confíen, que nosotros vamos a dar todo en la cancha y seguramente esa buena energía desde casa se va a sentir en el estadio. ¡Gracias!